Está fuerte, está muy fuerte y anoche lo pasamos bastante mal. No se puede hacer fuego, eso ya está totalmente prohibido. No se puede hacer senderismo, que teníamos pensado hacer una ruta chiquita y tampoco. Por piscinas naturales, porque ir por el interior no tiene mucho sentido. Nos acaban de decir que estamos en nivel 3 de alerta de fuego. La frontera, para un poco de playa y disfrutar del día antes de... a ver cómo se lleva el día y a refrescarnos un rato. Gracias por ver el video.